Me engañaste una vez, nunca supe por qué No podía seguir y al final te dejé El Teatro Tivoli de Barcelona, ahí detrás lo tenéis, las lucecitas Donde se están desarrollando las funciones de un musical archiconocido en el mundo mundial Sí, que es Mamma Mia Mamma Mia, here I come again Esto, música de ABBA Tenemos un espectáculo divertido para pasárselo bien Pero con un punto también sentimental, digamos Es decir, toca un poco todas las teclas Y ya sabéis que vuelve Nina, la espectacular Nina A hacer de dona a este Mamma Mia en Barcelona Sí, que vuelve de la mano de Stage Entertainment Mamma Mia se estrenó aquí en España hace 11 años En el Teatro López de Vega de Madrid Que también estaba Nina de cabeza de cartel, digamos, haciendo esta dona Y ahora vuelve otra vez, pero esta vez a Barcelona Con un elenco absolutamente distinto Pero igualmente genial como el que había en Madrid la primera vez Bueno, alguno de Madrid hay A ver si nos lo encontramos luego por detrás del escenario ¿Y para qué vengo? Diréis Pues vengo para lo de siempre Para ver qué hay detrás de estas plataformas, de esta licra, de esta isla griega Donde pasa la historia de Mamma Mia Sí, vengo a encontrarme con Clara Altarriba Clara Altarriba es nuestra Sofi particular de Barcelona Que se sube cada día aquí al escenario del Teatro Tivoli Para deleitarnos con música, glamour, luces, plataformas, alegría y diversión Nada, no me enrollo Voy a buscar a Clara y que os enseñe un poquito Que hay detrás del escenario de Mamma Mia Os veo en nada Solo dejo y ya no sé dónde estoy De repente no recuerdo quién soy Mamma Mia Otra vez igual Ay, ay No por resistirme Mamma Mia Siempre acabo mal Ay, ay No sé corregirme Mi corazón no triste Siempre he vivido triste Ay, ay Desde quien te viva aquí A bailar A vivir En una fiesta sin fin Uh, uh, uh Mirarla Sigue aquí Nadie ha bailado así Bueno, señores, pues estoy dentro del Teatro Tivoli de Barcelona Ya veis, bueno, veis el precioso teatro que el Tivoli es maravilloso Precioso Es precioso Con la escenografía de Mamma Mia al fondo En la isla griega De Dona, de Sophie, de las Dínamo, de toda esta gente Bueno, ya lo conocéis La gente que conoce el musical sabe perfectamente de qué hablo Y tengo a su protagonista La hija de Dona Que se va a casar, se supone Sí, es la idea Casarme Ya veremos qué pasa Eh, que es Clara Alta Arriba Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Un poco resfriada, pero bueno Un poco resfriada, pero mi hija O sea, es profesional y viene aquí a cascarse un doblete de resfriada Y mañana otro Y mañana otro Tenéis dos Viernes y sábado doblete Sí, sí Para que digan que la vida del artista es fácil Y cómoda, ¿no? En plan No, ellos van allí por la noche Cantan un poco y se van a casa Qué va, qué va, qué va Tenemos una responsabilidad con la voz y con todo Pero bueno, aquí estamos tú Aquí está, ahí está Estaba estupendo, oye Yo vi la primera previa que estabas tú ¡Oh, Dios mío! Bueno, claro, seguro que ha mejorado Eso siempre Sí, bueno, claro Es que la primera previa era el primer día que lo hacíamos todo seguido y todo... Pero estaba súper bien Tenía toda esta energía de... Esta energía que requiere, mamá mía Este boom de energía Y la gente cuando salía Yo me estuve fijando Me gusta mucho fijarme siempre en el público fuera La gente salía encantadísima de la vida Y bailando y cantando Que es lo que se pretende Mejor, pues sí Sí, sí ¿Tú crees...? ¿Qué mensaje te da la gente que ve la función? ¿Qué te dicen? ¿Qué sienten después de la función? A ver, la mayoría de gente La cosa así general es felicidad Felicidad, energía y energía positiva O sea, la función tiene una cosa de... Como de subidón Yo me acuerdo que este junio Viajé a Londres, bueno, para ver amigos y tal Y dije, bueno, va, voy a ver mamá mía Porque sabía que me habían cogido Y era como una cosa de... Bueno, va, o sea, yo si voy a Londres No voy a ver mamá mía O sea, voy a ver otras cosas Pero dije, va... Bueno, claro, ya que tenías que hacerlo, ¿no? Claro, voy a hacer el ejercicio, ¿no? Y aluciné porque nunca En toda mi vida Y he visto bastante teatro Y el que me queda por ver, ¿no? Había visto una platea Y un público tan... O sea, tan emocionado Pero a nivel de energía O sea, era una cosa tan fuerte Bueno, no sé Es como un fenómeno Oye, ¿cómo es el proceso de casting Que tú pasas para llegar aquí donde estás ahora? ¿Es muchos castings? ¿Es mucho trabajo? ¿Cómo es? Es muchos castings A ver Primero haces una primera fase Que te ve Luego pasas a otra fase Y después tienes Al cabo de un mes No me acuerdo cuando fue exactamente Que viene ya el equipo creativo inglés Y entonces te hace como Más audiciones Y allí fueron tres días más De pruebas de interpretación De canto De danza De todo De probar diferentes escenas Con diferente gente Ahora me prueban con un Sky Ahora con otro Ahora con unas amigas Con otro Y van haciendo como un puzzle El puzzle a ver si encaja Hasta que al final Te llaman y Oye, tú no estabas en la anterior Mamma mía De hace 11 años Creo que era, ¿no ya? Sí, creo que No sé, 7 o 10 Bueno, no sé Yo lo vi en el BTM Con mis amigas Y mi madre Pero tienes a la misma madre Que había entonces Tienes a Dona Que es Nina Ya lo sabes todos Que está Mira, hola Nina, que es la actriz del mundo Que más veces ha interpretado este papel Es fuerte Que yo lo encontré muy fuerte Yo no lo sabía Leí la noticia en todo musical Y dije ¿En serio? Sí, lo he interpretado 7 años Y es un récord mundial Puedes leer en el libro El récord Guinness El récord Guinness, es verdad ¿Por qué? Esto hay que trabajarlo Vamos a hacer una crida Pero sí, la verdad es que No, y es un gusto trabajar con ella Porque, bueno Se sabe la función súper bien Y bueno Y cada día para ella Pues es nuevo Tiene un gran sentido La responsabilidad Sabe muy bien Cuál es su trabajo Y bueno Para mí es como Una masterclass Cada función Qué bien Tiene que ser guay Actuar con Nina cada día Con la bestia Que es Nina Que no tiene otro nombre Con tu cariño lo digo Bestia es el buen sentido Yo no me parezco mucho Pero bueno Colamos de madre y hija Yo creo que sí Pero yo lo veo en el feteatro Igual colabais más Igual más cerca Oye, pues vamos a dar una vuelta Por el backstage Con Clara A ver que nos encontramos Muy bien Nos vemos en 30 segundos ¡Gracias! 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 Vale, ya nos hemos metido Dentro de las entrañas Del Tivoli ¿Dónde estamos, Clara? Bueno, pues ahora estamos En donde está el control de micros Vamos a ver Voy a girarme Es aquí Bueno, aquí están los micros Aquí están todos los micros Sí Y aquí es donde hay todo el control Digamos Es aquí Está Jordi Que nos chequea El micro antes de empezar la función Y todo Y también estamos Como bueno Aquí es donde tenemos que firmar Cada vez que llegamos al teatro Para que vean Estamos aquí Aquí está firmando Arnau está firmando Sí Saluda, saluda No creo que no se te ve Díganla Arnau Hola Y aquí tenemos Bueno, es que estamos jugando A la vida invisible Ah, muy bien Y entonces aquí cada día Nos encontramos las pruebas Los regalitos Tengo que decir Que el mío No me ha hecho nada Pero bueno No, hombre A la vida invisible De cara a otra arriba Por Dios Cúratelo un poco Puedes decir Hola si quieres también Mira, María Es una peluquera Hola, ¿qué tal? Oye, mira, ya que te tengo aquí Ya que tengo una peluquera ¿Cuánto trabajo hay de peluquería En ese espectáculo? Eh, ¿qué quieres decir? ¿Cuánto? Estamos todo el grato trabajando Todo el grato Sí, cambiando peinados Y toda la escena Tiene un peinado Como tiene un vestuario Y entonces Vamos cambiando todo el grato No paramos O sea, que es un furro también, ¿no? Sí, sí, sí Pero muy bien Eso sí Aceras Qué bien Perfecto Gracias Mira, aquí tenemos a Nando Nando Que es uno de mis posibles padres De los posibles padres No haremos spoilers Hola, Nando Hola Es Ferran de los musicales Ahí va ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, mira Ya que te tengo aquí Tú eres del casto original de Madrid Sí, sí, sí Soy uno de los supervivientes Sí Voy a hostiar un poco esto Eh ¿En qué ha cambiado Mamma mía Desde que tú lo estrenaste en Madrid A este que estás haciendo ahora en Barcelona? Buah, qué buena pregunta Esa Bueno Estructuralmente Supone que es lo mismo Está Los patrones son idénticos Pero claro Es el nuevo elenco Perdón Es Algunos de los que estuvimos antes Tenemos 11 años más Tienen que firmar Y estamos molestando Espero que eso haya beneficiado Que de hecho creo que sí Es el enriquecimiento de los personajes La manera de experimentar La función de la de Madrid Cada uno de los conflictos y de las situaciones ¿Sigues notando la misma respuesta del público? La misma, la misma Algo casi milagroso Que experimentamos a diario Que acaban todos De pie Y saltando Gritando Bailando Cantando Y salen con un buen rollo El característico de Mamma mía Pues eso es un fenómeno Sí La verdad es que sí ¿La verdad que sí? Sí, sí, sí Aquí estás de acuerdo Yo estoy súper de acuerdo Yo lo vi en Madrid cuando lo estrenasteis Creo que dos veces Luego lo volví a ver en Barcelona Dos veces más Y vine a la previa Primera vez que disteis aquí O sea que me lo sé muy bien Y me lo paso súper bien Es que yo no lo dejaría nunca de ver Yo creo Bueno, es como el primer jukebox musical Que dicen ahora Que se hizo Espérate, que no pillo Clara Ahora Pero bueno Que después todos copiaron esta fórmula Gracias al éxito de Mamma mía ¿No? Un poco O sea que algo tendrá este musical Que hace que la gente Se levante de la silla Y acabe bailando Y se haga feliz Y contenta Vosotros también Y tanto Cansados pero contentos Agotados Ese es el resumo Pero súper felices Perfecto Pues sigo con Clara Gracias Nando Venga, no os pillado Enfrazo Chao Que vaya muy bien Mira y aquí tenemos Peluquería 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 Es el caminero que está más cerca Del escenario Para los campos rápidos A ver Peluquería 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 ¿Ves? Aquí está Aquí está ¿Ves? También tenemos cosas de amigos invisibles Mira por ejemplo Aquí tenemos Una prueba de un amigo invisible Que ha hecho una tarjeta De Feliz Navidad Aquí tenemos Algunos de los actores Para que veáis Que esto Bueno y aquí también Hay el vestuario De cambios rápidos Hay muchos cambios rápidos En este espectáculo No muchos no Pero algunos a mí Yo tengo uno Que me afecta un huevo Que es el de la boda Cuando acabo la boda Que me tengo que ir a vestir de safari Ah claro Es verdad Que con la luna que te vas Que me voy de safari Por el África Y voy en plan Coro en el capioca Y es un cambio muy rápido Que al principio Yo me estresaba mucho Porque encima Tengo que cantar La canción De mi chico no es Y es como que Bueno necesito Estar Dar un momento Que respire Después del cambio de vestuario Pero bueno Cada día lo hacemos mejor Y más rápido Y ya está Perfecto Vamos a buscar más sitios Venga ¿Queréis ver las entrañas Del tiboli? Venga Vamos Vamos a las entrañas Ay que rico Gracias porque esto Del selfie es muy bonito Pero luego es muy complicado Porque tienes que andar de espaldas Cuidado eh Vamos a ir a los salones Pues que no las había visto Me mataba Voy por aquí Voy por aquí Mira pues aquí Es lo que hay detrás del escenario ¿No? Las cametas Sí Y aquí pues tenemos algunas Mira esto es muy interesante Que es como Vamos a ver aquí Ah El armario de utilería Esto es la utilería Y cada uno pues tiene sus props Como dicen aquí Los propios Por ejemplo aquí Mis zapatos del bulebu Oye son divinos Sí Que brillas Hay gente que brilla con luz propia Yo que sé La taladradora de Donna Que es muy típica Que sale con la cara Esta es la típica Mamma mía Este es el mamma mía total Oye pero tiene pincho Sí Eso es peligroso Y bueno no sé También Yo que sé La boa de Dancing Queen También es muy típica Uy Dancing Queen Pues esto Y no sé Aquí está Y aquí está Pues mira ¿Ves? Vamos a ver Lo que se dice en las cametas ¿No? Vale desde aquí Es donde os esperáis vosotros Para ver ¿Qué está pasando Cuando os toco salir? ¿No? Aquí tenemos la rigiduría Que está aquí En esta pantalla Ahí está la rigiduría Y bueno Sí, sí Muy bien Y a ver si podemos Entrar por el escenario A ver si nos podemos colar un momento Sí Que nos puedan dejar Están haciendo pasada técnica Pero nos van a dejar entrar ¿Verdad que sí? Mira aquí los técnicos De mamá mía Los técnicos De mamá mía Saludad a la cámara Saludad que eso es muy importante Estar con vosotros ¿Para qué televisión es? Es para todo musicales Muy bien Un saludo Y venid, venid Vámonos Y aquí Pues aquí ya vamos a parar Y aquí vamos a la iglesia El escenario Aquí te pones tú cada noche Aparte empiezas tú Y cierras tú Bueno, sí Cerramos Bueno, sí La iglesia final Pero sí Sí Oye, el primer día Que te pusiste aquí Con la isleta montada Y tenías que hacer el Mi sueño es Vale ¿Qué sentiste? Perdona, pero vamos a mover carras Estamos ensayando ¿Ah, sí? Nos está moviendo carras Nos vamos, nos vamos Sí Nos vamos por allá Y me contestas Espérate Que no queremos entorpecer el trabajo No, perdón Bueno, pues la verdad es que Es que era como No me lo puedo creer Lo que pasa es que también Como he ido tan ajatreada Bueno, pero también estaba haciendo El Monsurro y Parno Reyes Sí, lo sé Y en donde estaba como Combinando las dos cosas Uy, música está bien Y casi que no me dio tiempo De ser consciente De todo lo que estaba haciendo ¿No? Y era como voy al teatro Ensayo Y lo hago O sea, no tenía tiempo de pensar Que sea lo que yo quiera Lo hago y ya está O sea que Bueno Muy bien Pues oye Vamos a buscar algún otro sitio Más que os podamos enseñar Y os vemos en nada Ahora no Más que os vemos en nada Vale, y un sitio más Un sitio muy personal Sí Que no todo el mundo puede entrar aquí Que es el caperino de Clara Sí Bueno, de la Sophie De la Sophie Sí Sofía en general Sofía, cuando a alguien le toca hacer Sophie Tiene que venir aquí Y bueno Pues mira Aquí tenemos Como el vestuario ¿Ves? Todo el vestuario La primera camisa Azul Típica Con la faldita ¿Ves? Esto me encanta Súper cómodo además Sí, ¿no? Eso tiene pico Y aquí está pues toda la ropa La ropa del Bulebu Bueno Y aquí tenemos Oye, mira todos estos brillos y todo Sí, sí Bueno Ah, Mia brilla Es lo que tiene Bueno, ya lo dices antes de empezar ¿No? Que tiene el licra y plataformas Pues mira El top este también me gusta mucho El top de Bulebu Es brutal Y aquí, bueno Pues Pues Lo que sé El espejo Que lo tiene de Navidad Fijaros que Ella está en momento Navidad Y tiene el camionero de Navidad Mira Sí, un poco de lucecitas y cosas Y lo que sé El otro día Cisco Lara Hizo Este gran bonito Árbol de Navidad También era una prueba Del Amigo Invisible También Estáis a tope con el Amigo Invisible Sí, sí Muy bueno también Y también, bueno Tengo este muy importante El Própolis Esto es lo más importante Que lo yo En un camerino de actores Que cantan Es decir Las mierdecillas varias Para que esto tire ¿No? Sí Que está Muy importante Y bueno Y aquí yo que sé Las joyas de Sofi también Es Clara Sofi pone Y tengo aquí pues Pues mis collares De Para que la gente vea Que realmente va La cosa al detalle O sea Que van las joyas También tiene su Sus propias joyas Sofi Esto es un anillo Para el dedo del pie Que cuando me lo dieron Me quedé en plan ¿En serio? ¿Hace falta esto? Pues sí Hace falta O sea El personaje de Sofi Tiene que llevar un anillo En el dedo del pie Pues sí Así es ¿Veis lo que habéis aprendido hoy? Amigos De maquillaje Y mira Esta taza que me la regaló Nina Para el estreno Con una S de Sofi S de Sofi Que tengo aquí los pinceles De maquillaje Oye que bueno Muy bien Es todo Todo un mundo Totalmente Oye pues voy a dejar a Clara Que hoy tienen doblete Ya lo hemos dicho Y un doblete Es muy chungo Y más de Mamma Mia Que requiere una energía Espectacular Que tiene que alentar Y todas estas cosas Que hacen los actores Antes de subir al escenario Muchas gracias A ti Querida Por enseñarnos un poquito Que pasa detrás de Mamma Mia Seguirla esta chica Que vale mucho la pena Mira que guapa que es Que estupenda Que fantástica Y que maravillosa Constipada y todo Da igual Un placer querida Vale gracias Igualmente Adiós Muy bien señores Pues ya lo tenemos Ya hemos acabado Nuestro pequeño tour Por detrás del escenario De Mamma Mia Con nuestra querida Clara Alta Arriba Que marja que es Clara Es un encanto De niña Oye Y es una sofia estupenda Venid a verla A los que no la habéis visto Yo os emplazo aquí En el Teatro Tivoli A ver Mamma Mia Con toda esta gente Que ya he dicho antes Que de verdad Vais a disfrutar Vais a pasárnoslo bien Vais a salir cantando Las canciones de Abba Y bailando por la calle Iréis por aquí por la calle Bailando por Barcelona Cantando A bailar A vivir En una fiesta Y todas estas cosas Es que cada vez hago más el tonto En estos vídeos Pero bueno Eso Venid Que lo pasaréis bien ¿Sí? Mamma Mia Teatro Tivo de Barcelona Hasta Esperemos que hasta dentro de mucho Gracias Stage Por volver a apostar por Barcelona Que nos gustan mucho Los que estamos aquí Y nada Si no nos vemos Feliz Navidad a todo el mundo A todos los Todo musicaleros Pasad unas felices fiestas Yo os veo en el siguiente backstage video Pasadlo bien Disfrutad de la vida Que a veces es muy corta Y sean ustedes muy felices Hasta luego Que a veces es muy corto Vienes gustado Tu naturaleza